Luego de que el IFET otorgar una concesión de radio a la Asociación Civil, La Visión de Dios, en la ciudad de Mérida, Yucatán, la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, María Teresa Velázquez Navarrete, puntualizó que habrá de revisarse que realmente esta concesión no se haya otorgado a un grupo religioso, pues de lo contrario sería ilegal. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones asegura que ellos hicieron las investigaciones pertinentes y que no se trata de una asociación religiosa. Me parece que sería importante investigar, incluso periodísticamente, si no es una asociación religiosa Visión de Dios, quiénes son, a qué se dedican, qué hacen, para qué quieren una concesión, que eso lo deben tener fundamentado en el órgano regulador al hacer la solicitud, para qué quiere Visión de Dios una concesión para uso del espacio radioeléctrico, que en este caso sería de tipo social. En caso de tratarse de un grupo evangélico, lo pertinente sería rectificar y retirar dicha concesión, pues sería un retroceso para el país y el Estado laico establecido en México. Subrayola, también directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Los ciudadanos tenemos el derecho de pronunciarnos porque hay algunas piratas en algunos estados, de pronto en algunos municipios aparecen radios ilegales que tratan asuntos religiosos y otros temas como de charlatanería. No hay permiso en México para que asociaciones religiosas tengan frecuencias de radio y televisión y denunciarlo obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones a cerrar ese tipo de radios que por lo pronto en México no tienen permiso legal. Esta que se ha dado por el órgano regulador, pues va a generar una discusión porque efectivamente el nombre de la asociación nos dice mucho, Visión de Dios. Agregó que la Red México estará a la espera de que las investigaciones concluyan para poder hacer un pronunciamiento formal ante el organismo garante de otorgar dichas concesiones. Lo que estamos haciendo en este momento es una investigación de efectivamente quién es el grupo Visión de Dios porque están en este momento las versiones de que no es una asociación religiosa y de que sí es una asociación evangélica. Entonces, si en las investigaciones o los que hagamos resulta que sí es, pues sí nos pronunciaremos al respecto. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.